Música Música La conocí personalmente en su casa de la Ciudad de México en la calle de Medellín, esquina con cerrada de Torreón, en la colonia Roma. Me recibió en la sala una especie de capilla dedicada a su hijo desaparecido. En semipenumbra, negro su vestido, su rostro cruzado por arrugas sobre arrugas y en el pecho un medallón con la foto de Jesús Piedra Ibarra. Sus palabras de despedida fueron escuelas. No busco un cadáver. Quiero que me devuelvan a mi hijo vivo. Música Redujo su nombre de madre de familia, Rosario Ibarra de Piedra, a solo dos palabras, Rosario Ibarra, marca indeleble en la gran batalla por los derechos humanos en México, violados sistemáticamente por los gobiernos autoritarios del PRI. Su drama personal, sus enfrentamientos con los presidentes en turno, su empatía colectiva, llegaron lo mismo a la pantalla, con el documental Rosario de la cineasta Shula Ehrenberg, que a la pluma de cronistas del prestigio de Elena Poniatowska, en su libro Fuerte es el silencio. La voz de Rosario Ibarra traspasó las fronteras y en tres ocasiones la hizo candidata al Premio Nobel de la Paz. Para infortunio de este país, sus reclamos son hoy, tan válidos como ayer. Interminable como el dolor que duele, esta historia empieza el 19 de abril de 1975. Agentes policíacos detienen en Monterrey a Jesús Piedra Ibarra, miembro activo de la Liga Comunista 23 de septiembre, conocido con el sobrenombre de Rafael, Rafita para los más cercanos. Joven de apenas 20 años, el guerrillero es trasladado a las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad en la capital de Nuevo León. Tras un telefonazo a la Ciudad de México, el comandante Ricardo Condel Gómez se dirige a los policías protagonistas de la acción. Muchachos, los manda felicitar el señor Miguel Nazararo. Mañana mismo viene. Admirador de la Revolución Cubana y conocedor profundo de la soviética, Jesús Piedra estudiaba medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuando se integró a la Liga Espartaco, organización marxista-leninista que participó en el proyecto de fusión de los movimientos armados del país, que culminó en marzo de 1973 con la creación de la Liga Comunista 23 de septiembre. En noviembre de ese año, el hijo de Rosario Ibarra vivió su primera acción guerrillera, el asalto armado a una sucursal bancaria en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La primera vez que vi a Jesús Piedra Ibarra fue en agosto de 1973 en Nuevo Laredo. Era un jovencito de 18 años. Y a mí me llamó la atención que un joven a esa edad, que no era frecuente, que tuviera ese nivel de desarrollo, era un joven muy inteligente, muy valiente. Yo tenía 28 años. Vivíamos de lo que conseguíamos, entonces teníamos que hacer la expropiación bancaria. No le llamamos asalto ni robo, porque además no era para uso personal, era para uso de bien común, del interés de hacer la revolución. Ya le habían incorporado compañeros que estaban estudiando en la Universidad Autónoma de Nuevo León y a él le incorporaron, platicando con él. Después descubro en él, cuando platico con él, que era un joven que conocía muy bien de la revolución cubana, conocía la revolución rusa, la novela rusa. Todo esto me da una idea de quién era este joven. Era un joven bastante bien informado. Entonces, el asunto está en que ahí lo medí. Y lo otro es que cuando le pregunto, Rafita, eres su pseudónimo de guerra, Rafael, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo ves? Dijo, no, yo muy bien. Lo único que pregunto es cuándo viene el otro jale, cuándo lo hacemos. Entonces, pues de ahí me da una idea de un joven muy convencido. Cuando nosotros íbamos a hacer preparación de apropiaciones, otro tipo de tareas de propaganda o de reuniones para... Para, como decir, con los estudios, con algunos, con obreros o con universitarios ahí en Monterrey, él era de los primeros que llegaba, ya estaba por ahí. En los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, hay tarjetas informativas que asientan que Jesús Piedra participó en el frustrado intento de secuestro que terminó en la muerte del magnate regiomontano, Eugenio Garza Saga. Estuvo presente, sí, pero apostado como elemento de apoyo a unas calles del lugar donde ocurrió el asalto al empresario más relevante del denominado Grupo Monterrey. A mí me capturaron después del intento de secuestro del señor Eugenio Garza Saga, que fue el 17 de septiembre de 73, seis meses después de que nosotros nos habíamos incorporado a la Liga. Ahí fue el acto fundacional de la Liga. Pero Jesús estaba a la retaguardia y alrededor, en cualquier emergencia que se ofreciera. Entonces, bueno, pues él no tuvo que ver en el tema del intento de secuestro del señor Eugenio Garza Saga. Fue un golpazo tremendo para nosotros, al haber fallado ese operativo y la muerte de los compañeros, que cayó, yo sentía que en vano de cómo es posible que nos haya fallado tanto. Pero bueno, yo le echo la culpa primero a la inexperiencia. A pesar de su juventud, la Dirección Federal de Seguridad colocaba a Jesús Piedra Ibarra en la lista de sus objetivos prioritarios, en parte por su eventual presencia en el asalto a Garza Saga. Pero, sin duda, la policía política del gobierno de Luis Echeverría incluía en el expediente la trayectoria de su padre, el médico Jesús Piedra Rosales. Militante en algún momento del Partido Comunista Mexicano, Piedra Rosales formó parte del grupo fundador de las Fuerzas de Liberación Nacional, una organización que décadas más tarde resurgiría en Chiapas con el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En esa aventura acompañó a Germán Yáñez, padre de quien después sería, con el mismo nombre, el cerebro ideológico que inspiró al subcomandante Marcos. En un testimonio suyo, escrito para publicarse en 2013 en mi libro El Policía, dedicado a la trayectoria policiaca y criminal de Nazararo, Rosario Ibarra evocaba. Cuando me enteré de que mi hijo había sido detenido en abril de 1975, fui a buscarlo a las diversas corporaciones policiacas de Monterrey sin lograr que me informaran. Nada obtuve. En un pacto de silencio e ilegalidad consumaban el crimen. Viajé a la Ciudad de México a poner la denuncia en la Procuraduría General de la República, pensando ilusa de mí que pronto tendría respuestas sobre mi hijo, ignorante por completo del plan siniestro que el mal gobierno de México tenía para acabar con la disidencia. Iba de la Procuraduría a Gobernación, a Los Pinos, a Palacio Nacional, al cuartel policial de Tlaxcuaque, al campo militar número uno y a los actos donde andaba el presidente Echeverría para tratar de hablar con él. Y cuando lo lograba me mandaba con alguno de sus secretarios que me hacían esperar horas y horas para atenderme y finalmente decirme que no podían hacer nada. Debe haber sido a finales de 1976, a casi un año del secuestro y desaparición de mi hijo Jesús y del inicio de mi búsqueda desesperada, cuando alguna persona del sistema, ofendida tal vez por el director de la DFS o conmovida por mi situación, nunca lo sabré, me hizo llegar la dirección personal de este. Mi hija y yo nos presentamos en su casa, de donde salió una mujer joven con una bebé en brazos que nos atendió a través de una reja y que después de hacer una llamada telefónica nos dijo que esperáramos, que ya venían a recogernos para llevarnos con la persona que estábamos buscando. Al cabo de un rato llegaron dos hombres vestidos de traje y corbata, pero que a pesar de su atuendo era notorio que portaban armas y nos llevaron hasta la calle de Morelia número 8, un edificio de varios pisos y con un elevador extraño, con puertas que se abrían de ambos lados donde aparentemente no había nada. Ubicado en el barrio conocido como La Romita, después supe que era un centro de tortura. Entramos en una oficina pequeña con un gran escritorio y fue entonces que por primera y única vez estuve frente a Miguel Nazar Aro, el torturador número uno en México, hombre de baja estatura en todos sentidos, que a pesar de su vestimenta impecable, color gris claro y querer aparentar corrección y trato amable, la podredumbre de su espíritu era evidente. Al mentirme sobre mi hijo se le dibujaba una mueca burlona. Imposible no ver su verdadera índole malsana, criminal, sádica y cobarde. Se atrevió a decirme con el cinismo que lo caracterizaba que la DFS nunca lo había detenido, que tal vez habían sido los guardias blancas de los Garza Sada. A Nazar Aro lo caracterizaba efectivamente, aparte de su crueldad sádica, su cinismo. Basta citar una de sus frases favoritas. Cuando está de por medio la seguridad del Estado, no hay constituciones ni leyes que valgan una chingada. En 2002, en su informe oficial sobre los desaparecidos en México, un volumen de más de mil hojas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tras acceder a los expedientes recién abiertos entonces, aseguraba. 1. La extinta Dirección Federal de Seguridad fue la autoridad que el 19 de abril de 1975 detuvo a Jesús Piedra Ibarra, quien no fue puesto a disposición del órgano de procuración de justicia correspondiente. 2. La DFS se tomó atribuciones a las que legalmente no estaba facultada al someter al agraviado a interrogatorios. 3. Agentes de la DFS sometieron a Cateo el domicilio del agraviado sin la orden judicial correspondiente. 4. Se atribuye a la DFS la desaparición forzada de Jesús Piedra Ibarra, en virtud de que la última noticia de su paradero es que se encontraba siendo interrogado por la mencionada autoridad el 19 de abril de 1975. Nacida en Saltillo en 1927, 4. Rosario Ibarra disfrutaba en Monterrey, a mediados del siglo pasado, lo que ella en el documental de Shula Ehrenberg describía como una tranquila vida familiar, con su marido Jesús Piedra Ibarra y sus cuatro hijos, Rosario, Jesús, Claudia y Carlos. Había trabajo, lectura, música, vacaciones familiares. Es muy probable que no haya sido una vida tan tranquila. La familia respiraba los aires de efervescencia política y social que flotaban en el país. Antes de ingresar al PCM, el doctor Piedra Rosales había pertenecido a un grupo de médicos de izquierda, todos ellos egresados de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como él, su hijo estudió medicina y como él asumió una política de izquierda, en su caso radical. Una juventud que enfrentó a un régimen no solamente autoritario e intolerante, sino un régimen que pretendió exterminar a una generación de jóvenes que estaban buscando la transformación de nuestro país. El PRI tenía un aparato brutal de represión. Ahora hay quienes nos quieren presentar así como grandes demócratas, ¿no? Pero hay que acordar un poco de ese aparato de PRI-Estado como era. Entonces, estos jóvenes buscan una respuesta a eso. Apenas estamos dando un pequeño esbozo de las brutalidades cometidas en los sexenios más autoritarios. Y sin ese contexto, no se entiende por qué estos jóvenes optaron por eso, incluso por la vía armada. Y claro, hay que decirlo así, el Estado mexicano fue brutal en su represión a estos hombres y mujeres jóvenes que buscaron el cambio por la vida armada. Las historias de las atrocidades cometidas por la Federal de Seguridad o por los aparatos del ejército, de la marina, de las atrocidades cometidas en sus instalaciones, o de las brutalidades de los gobernadores que se comportaban como cacique. Ahí está Rubén Figueroa, solo por poner un ejemplo. Son historias que merecen ser cortadas y por eso es tan importante poner hoy en contexto que esas largas noches de las atrocidades y de las violaciones no han... son pesadillas que no se han contado suficientemente en la historia de México. Era un joven muy disciplinado y era un joven que tenía mucha iniciativa. Entonces, bueno, pues era muy joven, claro, le faltaba mucha experiencia. Sin embargo, ya denotaba el carácter y la personalidad que él tenía. O sea, era hijo de una familia culta, de su padre, que es el doctor Jesús Piedra Rosales. Él fue uno de los que dijo que los revolucionarios no somos asesinos y menos matamos a nuestras camaradas. Y junto con su esposa, la madre de Jesús Piedra, pues hablaba de una gente culta, una gente bien informada y en contacto con el movimiento revolucionario de izquierda. Él tenía un contacto muy estrecho con su papá y su mamá. Era una comunicación muy estrecha entre ellos, como se querían mucho. Entonces, pues él a lo mejor no resistía ese vacío de que ya su familia ya no debía ir a verlas. Porque ahí iba seguido a su casa, violando la regla de seguridad. Y ahí, pues, en el mero centro de la ciudad, ya lo habían detectado. Entonces, dos sajetos por la espalda le llegan y uno enfrente. Ese es el lado, por cierto, le mete la mano a la boca para que no grite. Y Jesús, pues, era un guerrero de veras. Entonces, se sacude como puede y no puede moverse porque lo movilizan. Pero le muerde la mano al que le está metiendo, tapando la boca y le arranca un dedo a mordidas. Y la señora, desde entonces, esa mujer fue arrancada de su hogar por la vida de su hijo. Desde ahí empieza su peregrinidad, su sufrimiento. Como otras madres de desaparecidos, Rosario Ibarra empezó buscando a su hijo en forma individual. Recorrió instituciones e instalaciones policíacas, militares, hospitalarias. Interceptó decenas de veces al presidente Luis Echeverría. Con la complicidad de guardias y asistentes presidenciales, conocía de antemano a dónde acudiría el mandatario y lo obligaba a detenerse para reclamarle por la desaparición de su hijo. Ya durante el gobierno de José López Portillo, Rosario funda el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos y Exiliados Políticos de México, junto con los familiares de un sinnúmero de desaparecidos, sobre todo sus madres, y de organismos de defensa de los disidentes presos. En sus incesantes protestas callejeras, en sus manifestaciones en el Zócalo de la capital y en otras ciudades del país, las madres empiezan a ser conocidas como las doñas, y hay quien las compara con las madres de la Plaza de Mayo de Argentina. Música Música Un momento determinante fue la huelga de hambre que emprendieron el 28 de agosto de 1978 en el atrio de la Catedral Metropolitana, a unos pasos del Palacio Nacional. Por fuerza, tendría que pasar enfrente de ellas el Presidente de la República en su tránsito hacia la Cámara de Diputados, para rendir el 1 de septiembre su segundo informe de gobierno. Tendría que ver sus rostros iracundos, escuchar sus gritos de reclamo, leer sus carteles de exigencia de justicia. No ocurrió así porque antes fueron desalojados, pero obtuvieron algo a cambio. López Portillo emite la Ley de Amnistía, gracias a la cual en semanas posteriores fueron excarcelados unos 1.500 presos políticos, 57 exiliados regresaron al país y la autoridad se desistió de 2.000 órdenes de aprehensión. Pero los desaparecidos continuaron desaparecidos. En 1979, Rosario Ibarra crea el Frente Nacional contra la Represión, en principio formado por 54 organizaciones de defensa de los derechos humanos. A principios de los 80, obtiene sus primeros éxitos. Aparecen 148 detenidos desaparecidos. Muchos de ellos habían estado presos en la cárcel clandestina del campo militar número 1. Según relataron, ahí pudieron ver con vida a otros de los detenidos mencionados en la lista de más de 500 nombres elaborada por el grupo de madres organizadas. El grito de Los Encontraremos fue sustituido temporalmente por el de Los Encontramos. Las madres renombran a su movimiento. En adelante se llamará Comité Eureka, todavía activo en la actualidad. Su sede, el Museo de la Memoria Indómita, ubicado en el Centro Histórico de la Capital, resguarda asimismo el archivo personal de su fundadora. En los medios de comunicación predominaba el silencio en torno al tema de las víctimas de la guerra sucia. Noticias aisladas daban cuenta, si acaso, de la represión ocasional contra las madres. Como excepción, destacaba la revista Proceso, bajo la dirección de su fundador, Julio Scherer García. Desde mediados de 1977, sus reporteros y fotógrafos ofrecían testimonios frecuentes de las aventuras y desventuras de Rosario Ibarra y sus doñas. De hecho, casi semana a semana, la revista ofrecía el resultado de sus investigaciones y revelaciones sobre la guerra sucia y sus consecuencias. A principios de los 80, Rosario Ibarra toma una decisión controversial, a la vez arriesgada y vertebral, incorporarse a la vida política e imponer a los desaparecidos como tema de discusión nacional. Acepta ser candidata del Partido Revolucionario de los Trabajadores a la Presidencia de la República para las elecciones federales de 1982. Creado en 1976 por la fusión de la Liga Comunista Internacionalista y la Liga Socialista, el PRT acababa de obtener el registro con base en la reforma política impulsada por Jesús Reyes Heroles en la Secretaría de Gobernación. como otros partidos de izquierda enfrentaba un dilema. ¿Iban a darle al régimen carta blanca y aceptar que la legalización de partidos implicaba ya la democracia? La solución maravillosa, digamos, fue esta confluencia con Rosario, que el eslogan principal, el motivo principal del discurso de la candidata presidencial Rosario Ibarra era no hay democracia con desaparecidos. Entonces, nosotros sí ejercíamos un derecho democrático, pero al mismo tiempo denunciábamos el hecho de que el derecho democrático del registro no significaba que ya hubiera libertades democráticas y la mayor prueba era de que había los desaparecidos y como decía Rosario, para decirlo, es el hecho de que la candidata es la madre de un desaparecido. Yo tenía, estaba encargado de la campaña, la duda de qué tanto podía calar socialmente el tema en esa campaña del 82, porque en el caso de Argentina eran algo así como 10 mil desaparecidos cuando la duran, o sea, se convertía en un problema social, muchas familias, 10 mil familias, vamos a decir, tenían el problema. En el caso de México, en la lista de Rosario Ibarra eran un poco más de 500 personas desaparecidas, no importa el número, un desaparecido es un desaparecido, es una inversión al derecho humano, ¿no? Pero socialmente pensaba que a lo mejor no tenía el mismo impacto y sin embargo sí lo tuvo, porque cuando Rosario en la campaña va explicando el mecanismo de actuación de la policía y de las fuerzas armadas, la gente escucha y reconoce algo que está pasando siempre, no solamente con los presos políticos o los desaparecidos, el hecho de que te detienen, no te llevan ante autoridad competente, te pasean como dicen, te torturan, etcétera, todo esto era un problema que tenía que ver con la violencia desde el Estado política en ese sentido que era vivida por muchas personas, ¿no? Aún cuando el candidato oficialista Miguel de la Madrid ganó holgadamente las elecciones, Rosario Ibarra como la primera mujer candidata a la presidencia de la República en la historia del país estableció su presencia en la escena política nacional. Tres años más tarde en las elecciones intermedias aceptó postularse como candidata externa a la Cámara de Diputados y obtuvo así su primer cargo de representación popular. Durante su periodo legislativo presentó la iniciativa para una nueva ley de amnistía que mencionaba explícitamente a los detenidos desaparecidos. en 1988 se le vio otra vez en campaña por la presidencia postulada nuevamente por el PRT. Su pequeña figura de luto siempre se pudo ver con frecuencia flanqueada por los otros candidatos de oposición Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional y Manuel Flutie del PAN. Recorrió pueblos y ciudades enarbolando la bandera del respeto a los derechos humanos y la reivindicación de los desaparecidos de la guerra sucia. En sus discursos de campaña iba más allá. Dejaba clara su vocación revolucionaria. Entonces el tema de la definición política revolucionaria de Rosario está también ahí presente. Ella dice yo parí a mi hijo Jesús pero también él me parió a mí políticamente. Entonces ella no reniega por supuesto de la decisión de actuación revolucionaria de Jesús Piedra como militante de la guerrilla como militante de la liga comunista el 13 de septiembre. Puedo no estar de acuerdo con el método de lucha pero sí estoy de acuerdo en que nosotras o ella somos continuadores del espíritu revolucionario de la orientación revolucionaria del hijo de Jesús Piedra. Durante los meses previos a la elección de 1988 las organizaciones de izquierda presionaron para que los candidatos declinaran en favor de quien parecía tener la delantera en la oposición Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional. Eberto Castillo candidato del Partido Mexicano Socialista declinó en efecto para ofrecer su votación al hijo del general. Rosario Ibarra en cambio siguió adelante. Llegamos hasta el final en que en esta lucha contra el régimen nosotros decía ella representamos lo más rojo de la bandera roja su famoso discurso que dice en Ciudad Universitaria Rosario en ese momento. Entonces la lucha democrática por la presentación de los desaparecidos la libertad de los pesos políticos no la ve en contradicción con su convicción política revolucionaria. El primer cartel que saca Rosario sobre desaparecidos es un cartel que muy significativo políticamente en ese momento quizá que estamos hablando del año 75 76 recién desaparecido Jesús Piedra quizá no todo el mundo se percataba pero están seis personas en el cartel y la decisión de Rosario de esas personas es muy significativa porque tiene que ver con corrientes representativas de los grupos que entraron a la lucha armada. De un lado del lado izquierdo está Jacob Nájera de Guerrero en medio está Jesús Piedra en la derecha está Nacho Salas Obregón fundador de la Liga 23 de la corriente cristiana que se radicalizó y abajo está Germán Yañez desaparecido también en la época y resulta que Germán Yañez es hijo del doctor Yañez de Monterrey también como Jesús Piedra es hijo del doctor Piedra. El sexenio de Carlos Salinas de Bortari se distinguió por el desdén hacia la crítica y la disidencia Su frase de ni los veo ni los oigo aplicaba para toda propuesta económica social o política ajena a su obsesivo modelo neoliberal Fue lo suficientemente hábil sin embargo para abrir una válvula de escape social al crear en 1990 la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en el papel atendería las quejas de los ciudadanos por abusos agresiones y omisiones de funcionarios públicos o de organismos y entidades de los diversos niveles de gobierno Puso al frente de ella a juristas pertenecientes al sistema y con prontitud la CNDH se volvió un órgano de la burocracia federal carente de la indispensable autonomía que su función exigía junto con el resto de las doñas Rosario Ibarra no dejaba las calles en mítines y manifestaciones encaraban a militares y agentes policíacos y al cuerpo de granaderos en el caso de la Ciudad de México el 1 de enero de 1994 el levantamiento armado indígena en Chiapas hizo polvo la utopía imaginada por Salinas y la oligarquía financiera del país y el mundo el grito de ya basta del ejército zapatista de liberación nacional resonó a escala global exactamente el mismo día en que el gobierno salinista celebraba la entrada en vigor del tratado de libre comercio de América del Norte Rosario Ibarra iba a tener de nuevo un papel protagonista en agosto de ese año convertida ya en diputada federal por el PRD aceptó presidir la convención nacional democrática el EZLN organizó en la selva la candona en los meses subsiguientes asistió a las meses de diálogo que derivaron en última instancia en los nunca aplicados acuerdos de San Andrés tras la debacle priista de 2000 el gobierno de Vicente Fox pretendió dar un giro al tema de los derechos humanos en su segundo año de gobierno crea la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y ordena la presunta apertura de los archivos de los órganos de inteligencia de los gobiernos priistas en la práctica permite el acceso sólo a lo que se conoce como versiones públicas documentos atravesados por enormes franjas negras bajo el pretexto de proteger los datos personales con reticencias bajo la presidencia de José Luis Soberanes la CNTH emprende el examen del contenido de los cientos de cajas con documentos confidenciales que estaban bajo resguardo en el Archivo General de la Nación alojado ya en la antigua cárcel conocida como Palacio Negro de Lecumberra a la luz de estos documentos los integrantes de la CNTH hacen una propia investigación de los casos denunciados por el Comité URECA y cotejan las versiones oficiales registradas en tarjetas y expedientes con entrevistas que ellos hacen a testigos y protagonistas Sara Hernández de Ramírez Duarte es una de las doñas más cercanas a Rosario Ibarra su marido Rafael Ramírez Duarte también miembro de la liga está desaparecido desde que fue detenido por agentes de la Brigada Blanca a él lo secuestran el 9 de junio de 1977 a él junto con sus hermanos junto con sus primos y llegan al campo militar número uno supimos de Rafael porque sus hermanos y primos fueron liberados una semana después de estar en esa en esa cárcel clandestina ahí nos dieron su testimonio que Rafael fue visto junto con María de los Ángeles María de los Ángeles Sánchez era la esposa de Juan Manuel Ramírez Duarte el bolchevique quien en esos días estaba al frente de la Brigada Roja de la Liga Comunista 23 de septiembre ese es el origen y esa es la causa por la cual detienen secuestran y desaparecen a Rafael María de los Ángeles Sánchez es detenida también en junio del 77 y en octubre de ese mismo año es liberada y ahí nos comenta que vio a Rafael en los sótanos del campo militar número 1 nos comenta cómo cómo lo que se padecía en ese lugar torturas que fueron violentamente contra ellos quiénes eran quiénes estaban entonces con esos datos supimos que fue Miguel Nazararo quien estaba al frente de ese grupo y que fue la Brigada Blanca quien detuvo a mi esposo y a sus familiares así fue como conocí a Rosario una mujer encantadora una mujer que nos comentó que cuando era niña tomó clases de poesía que mientras sus hermanos tomaban clases de música de piano o deportes ella siempre se entusiasmó y le interesó la poesía quien iba a decir que en la vida esas clases le iban a servir para los discursos maravillosos que hacía que entusiasmaban al más pasivo Javier Sicilia cuyo movimiento por la paz con justicia y dignidad cumple una década en 2021 resume así su visión de Rosario Ibarra yo a doña Rosario la he seguido desde siempre me parece una mujer fundamental en la vida que este país lucha por los derechos humanos y por la humanidad misma el país y sus seres humanos más allá de procesos ideológicos y de cuestiones ideológicas pero no la había conocido personalmente fue justamente en 2011 cuando las caravanas la primera caravana que hicimos la caravana de consuelo que fuimos hacia el norte del país hasta Ciudad Juárez donde nosotros consideramos que estaba el epicentro del dolor donde doña Rosario nos estaba aguardando en Monterrey incluso llegamos ya muy noche llegamos como a las 12 de la noche doña Rosario estaba allí con gente de Eureka y no nos dijimos ninguna palabra el horror es tan monstruoso que desborda la palabra pero hubo otra comunicación que es más profunda que era del corazón fue el gran abrazo que nos dimos y lo que compartimos y yo sentí en ese gran abrazo por lo menos yo le decía doña Rosario gracias gracias por estar gracias por todo lo que ha hecho gracias por lo que nos ha dado yo sentía de parte de Rosario aquí estamos nunca nos vamos a dejar solos la fiscalía especial conocida como FEMOSP resultó un fiasco los crímenes del 12 de octubre del 68 y del 10 de junio de 1971 de igual forma que los cometidos durante la guerra sucia continúan impunes Luis Echeverría llega al centenar de años en una presunta prisión domiciliaria encerrado en la tranquilidad de su mansión de San Gerón Rosario Ibarra fue electa en 2006 senadora de la república como candidata externa por la coalición formada por el PRD el PT y Convergencia con su habitual intensidad asumió la causa de las víctimas de la guerra que el gobierno de Felipe Calderón declaró a los cárteles del narcotráfico desde la tribuna senatorial y en los artículos periodísticos que publicaba regularmente sobre todo en el Universal Insistía en que debía suprimirse del lenguaje público las palabras levantón y secuestro y utilizar explícitamente la expresión desaparición forzada ¿Por qué y cómo decidió convertir Rosario Ibarra su caso personal en una bandera política? ¿Cayó en la tentación del protagonismo? ¿Los políticos aprovecharon su relevancia pública para obtener votos? ¿O era en el fondo una convicción ideológica profundamente arraigada en su ser interior? Yo acompaño el trabajo que hizo Rosario y lo respeto mucho yo soy de los que piensan que el trabajo de derechos humanos requiere muchos frentes y Rosario y Rosario fue las primeras que empezó a incursionar en ese terreno fue de las primeras que asume una función de representación popular viene en la lucha político-electoral viene en la Cámara de Diputados luego en el Senado y sí pienso que en el Senado hacen en la Cámara de Diputados o en la disputa de las leyes o en la disputa formal del Estado hacen falta esas voces yo respeto mucho a quien considera que su espacio es la sociedad civil pero me parece que sí se necesitan vocerías en el ámbito de la discusión de la política pública en el ámbito de los compromisos del Estado e incluso en la interlocución directa para increpar en ocasiones a servidores públicos de alto nivel Rosario fue pionera en eso y pienso que Rosario hizo un uso muy inteligente de esa tribuna entiendo y respeto a quien no considera así pero yo creo que fue a años vista una estrategia acertada si hubo un un ¿cuál será la palabra? distanciamiento tal vez si es que al rato encuentro otra mejor porque ella tenía ahora una obligación puesto que llegó a ser senadora diputada y después senadora y tenía ya otras obligaciones y tenía otras responsabilidades entonces sí en esos días sí le dio más importante a su tarea legislativa que a las tareas del comité en el comité teníamos confianza que el desempeño que ella tendría en el aparato legislativo iba a ser en favor de nuestros familiares lo hizo seguramente desde la óptica y desde el espacio que tuvo pero no con no con la respuesta que queríamos que fue importante su participación en la política del país bueno fue la primera mujer que fue propuesta para la presidencia de la república el PRT la propuso para presidenta y estoy segura que la participación de ella en la campaña política que hizo fue determinante para que este partido obtuviera su registro si fue muy importante después tuvo ahí muchos vínculos con Andrés Manuel también fue fue un vínculo político también importante cerca ya de los 90 años Rosario Ibarra desapareció de la actividad pública en el curso del sexenio de Enrique Peñarieta a principios de 2019 la Cámara de Diputados se entregó en ausencia la medalla al mérito cívico Eduardo Neri a fines de ese año el Senado de la República le otorgó la medalla Belisario Domínguez como un justo reconocimiento expresaba la comisión senatorial respectiva a su incansable lucha y activismo de más de cuatro décadas en favor de presos desaparecidos y exiliados políticos Rosario Ibarra delegó en su hija Claudia la responsabilidad de recibir el reconocimiento y en su nombre leer un mensaje dirigido al presidente López Obrador a través del cual pone en sus manos la medalla Belisario Domínguez no quiero que mi lucha quede inconclusa es por eso que dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento y te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añodados hijos y familiares y con la certeza de que la justicia anhelada por fin los ha cubierto con su velo protector El Senado eligió de manera controvertida a su hija mayor Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH no obstante que la descalificaba su condición de dirigente de Morena el partido en el poder Pasado un tercio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cabe confrontar a la llamada cuarta transformación lo que ha sido su respuesta a la responsabilidad histórica ante los crímenes del pasado conviene recordar que el propio presidente de la república dijo haber puesto el nombre de Rosario Ibarra en la boleta de las elecciones en las que resultó ganador Yo soy de las personas que tenía mucho más expectativa soy de las personas que sigue pensando que la necesaria justicia transicional es un tránsito indispensable para poder lograr reformar el aparato de justicia pienso que las impunidades de las atrocidades y graves violaciones cometidas en el pasado son el basamento de la impunidad que hoy tenemos pero probablemente donde tengo la mayor preocupación y casi un sabor de boca de traición son en dos temas primero es en la inesperada inusitada auge que el presidente al hermano López Obrador le ha dado al rol público de las fuerzas armadas el presidente ha optado por una vía de militarización en todos los órdenes y de empoderamiento de las fuerzas armadas que es extraordinariamente preocupante y creo que el carácter de militante de Morena a Rosario Piedra la coloca en un papel de una CNDH absolutamente pasiva absolutamente omisa y con figuras tristes como el propio secretario ejecutivo que es una de las piezas claves del control político de la institución y por supuesto por supuesto que soy de las personas que acompaña la idea de que la CNDH tenía que ser muy modificada muy revisada no tengo duda de eso entonces la deuda que se tiene desde que doña Rosario salió a dar la cara por las víctimas hasta hoy pues es enorme por parte del Estado y en este caso por parte de la administración de Morena de la cuarta T la cuarta transformación que tiene a cargo la custodia del Estado porque esto no es un asunto de gobierno es un asunto de Estado quien tiene la responsabilidad del Estado es deudor de todos los crímenes que se han cometido a causa de un Estado roto capturado fallido y hoy comprado por el crimen en el tema de desaparición particularmente en la campaña del 2018 si fue uno de los temas morales el de la defensa de los derechos humanos pues no en balde estoy ahora con esta carga esta responsabilidad en el gobierno porque como lo ha señalado el ahora presidente de México pues la presentación de los desaparecidos es nuestra prioridad esta es una de las herencias más dolorosas que ha recibido este gobierno y que tenemos un compromiso moral con los familiares y un compromiso político por restituir las libertades en nuestro país donde la protección y garantía de los derechos humanos es fundamental y el tema de este agravio tan profundo que es la desaparición de personas debe ser resuelto aunque claro en una situación de contexto muy difícil por la magnitud que alcanzaron este fenómeno nosotros desde el primer día hemos reconocido que nuestro país atraviesa una crisis humanitaria y de protección de los derechos humanos lamentablemente desde el gobierno de Calderón y de Peña Nieto no solamente se minimizó este problema sino se pretendió ocultar pero si creo que estamos rompiendo las inercias las trabas burocráticas y si logramos una sinergia con todas las personas que tienen una enorme experiencia en la búsqueda de sus seres queridos y que han construido toda una cultura en torno al análisis de qué pasó en la guerra sucia si podemos tener resultados aquí estamos abiertos a que todos los familiares todos los sobrevivientes de la guerra sucia podamos hacer un esfuerzo de trabajo conjunto para conocer la verdad y que haya justicia desde que entró López Obrador a este gobierno el 2 de diciembre llevamos una solicitud de audiencia con él por escrito hubo una respuesta que nos dio vergüenza y enojo porque nos llevan al mismo camino neoliberal usando las palabras de este gobierno que fuéramos a la Secretaría de Gobernación que fuéramos a la Procuraduría que fuéramos a la CNDH ¿no? o sea el camino que hemos recorrido cuántas veces en ese oficio nos lo vuelven nos vuelven a dar esa respuesta o sea no la respuesta a nuestra demanda si fue por cuestiones políticas que se detuvieron a nuestros familiares la respuesta tiene que ser política y siempre lo hemos dicho si cometieron algún delito respetamos las leyes que se cumplan que se les dé el castigo que se considere conforme a la ley pero no hemos obtenido ninguna respuesta y seguimos pidiendo o exigiendo esta reunión con Andrés Manuel yo lamento mucho mucho ahorita que Doña Rosario no esté activa porque sería un elemento importante y clave para saber de nuestros familiares en estos días no concitó la empatía de todos hubo y hay detractores sobre todo a los métodos que utilizó en su interminable lucha por los desaparecidos pero Rosario Ibarra ha cumplido un papel histórico en la evolución de México hacia el país que somos hoy confrontado consigo mismo pero más libre y plural su hija mayor Rosario Piedra Ibarra actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no aceptó hablar para este programa de la Comisión Nacional rica con la violencia nacional de los Derechos Humanos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.